Yo estoy en el bando, sigo facturando Ahora los cheques están llegando Y los haters están llenos, están envidiando Ellos no saben en las plantas que yo ando Yo paro en el bando, sigo facturando Ahora los cheques están llegando Y los haters están llenos, están envidiando Ellos no saben la moña que me estoy buscando Ahora se comenta que está subiendo el chamaquito Vivi en el cuello, diablo que bonito Estamos clean, estamos limpiecitos Y no es un mito Ahora se comenta que está subiendo el chamaquito Vivi en el cuello, diablo que bonito Estamos clean, estamos limpiecitos Y no es un mito Ando con dos mil y pico pa' catar Tengo las mujeres que me voy a arrebatar La vida solo es una y la tengo que gozar Mi sueño solo es uno y lo tengo que lograr Ando con dos mil y pico pa' catar Tengo las mujeres que me voy a arrebatar La vida solo es una y la tengo que gozar Mi sueño solo es uno y lo tengo que lograr Ahora se comenta que está subiendo el chamaquito Vivi en el cuello, diablo que bonito Estamos clean, estamos limpiecitos Y no es un mito Y no es un mito Ahora se comenta que está subiendo el chamaquito Vivi en el cuello, diablo que bonito Estamos clean, estamos limpiecitos Y no es un mito Ahora se comenta que está subiendo el chamaquito Ahora se comenta que está subiendo el chamaquito Vivi en el cuello, diablo que bonito Estamos clean, estamos limpiecitos Y no es un mito Suelta tu envidia y tu demás Si tú quieres progresar Ponte pa' lo tuyo Búcate un trabajo Si tú quieres ayudar a tu mamá Ella da rodillas Para que en la calle a ti no te pase na' Y tú sigues en la calle De eso nada va a ayudar Gracias a mi madre por todas sus oraciones Andamos a nacir y atrás de dos millones Pero cuando yo me busque que no te impresiones Y yo me cuido y nunca hay traiciones Nunca hay traiciones Yo soy real Yo soy real Y aunque la DMA de ustedes suba en helicóptero No, 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 no Minor explicit John 21 John 21 Ah Y aunque la DMA de ustedes suba en helicóptero No nos pueden bajar, me 504 ese es el código Ya tú sabes que estamos controlando Pau NG Flow En el antra